CORONILLA A LAS ALMAS DEL PURGATORIO La oración por las benditas almas del purgatorio es el más maravilloso acto de amor que un alma puede dar. Orar por ellas es una demostración de fe en el reino prometido por Jesús. Es una prueba de amor por aquellos que más lo necesitan, ya que nada pueden hacer por cuenta propia para cortar sus penas. Y es un gesto de unión en la comunión de los santos, de la iglesia peregrina en la tierra, con la iglesia purgante que está camino a la iglesia glorificada, la de los santos que están en el cielo. Les presentamos esta coronilla a las almas del purgatorio, breve y simple de rezar, para que nos unamos cada día al pedido que Jesús le hizo a tres almas santas. A Santa Gertrudis la Grande, a Santa Faustina Kowalska y a Sor María Consolata Betrone. A estas tres esposas Jesús les pidió especialmente devoción por las almas purgantes. Les mostró los sufrimientos de las almas en el lugar de la purificación. Les enseñó el misterio del purgatorio y también les entregó oraciones para realizar por las almas. Conjugando las revelaciones que Jesús hizo a estas tres almas, es que surge esta coronilla. Se reza con las cuentas de un rosario tradicional. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ustedes confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ustedes confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ustedes confío. A continuación rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Credo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Aculatoria. Se reza antes de iniciar las cuentas pequeñas. Padre Eterno, te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero. En cada una de las diez cuentas de cada escena se reza. Jesús, María, os amo, salvad las almas. 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 Jesús, María, os am, salvad las almas. Jesús, María, os amo, salvad las almas. Jesús, María, os amo, salvad las almas. Entre las decenas se reza la ejaculatoria. Jesús, María, os amo. Salvat las almas. 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 Padre eterno, te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por las benditas almas del purgatorio y por los pecados y pecadores del mundo entero. Jesús, María, os amo. Salvat las almas. 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 Jesús, María, os amo. Jesús, María, os amo. Salvat las almas. 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 Jesús, María, os amo. Jesús, María, os amo. Salvat las almas. Jesús, María, os amo. Jesús, María, os amo. Jesús, María, os amo. Jesús, María, os amo.